¿Qué tal? Buen día. Bueno, acá les queremos mostrar el escuelo Bacota 505 R2 de dos bulemanes, que tenemos en dos colores, en azul y en rojo. Y bueno, queríamos mostrar cómo viene, viene con su cajita, con su estuche, para poder trasladarlo cómodamente. Y bueno, te viene con el lubricante, certificado de garantía, tenés una gorrita de regalo. Y con el nuevo suplemento, también te viene para que puedas poner nylon más fino. Por ejemplo, con este carretel, te entran, de nylon 035, te entran 380 metros. Y con el suplemento podés colocar nylon 30, que te entran aproximadamente 320 metros de nylon 30. Bueno, con su menú. Si tienen, te muestro, es muy fácil de agarrar y de poner. Y de sacar. Al carretel, como viene en el Ritz, viene así. Ahora tiene una precarga, que nosotros la hacemos acá en la fábrica, para probar el Ritz. Pero bueno, se coloca en dos mitades. Muy fácil. Y ya queda listo para cargarlo con un aire más fino, del 30, 28, 25, lo que quiera. Y bueno, así le viene el Ritz convenido, listo para interpretar. Buenísimo, Walter, gracias. Gracias.